Buenas tardes mi gente bonita, su amigo ya revés saludándolos Aquí en la carretera 16, viniendo de acá de la ciudad de Prince George Es la segunda vez que venimos El miércoles venimos Hoy es día sábado, ya vamos de regreso otra vez No había venido yo en todo el tiempo que tengo aquí en Canadá, no había venido yo para esta carretera Bueno, había recorrido el 16, pero nada más un tramo, no hasta acá está La ciudad de Prince George Es una carretera muy solitaria No hay mucho transporte pesado No hay mucho tráfico más bien Yo me imagino que en el verano se ha de ser un poquito más ocupada Se pone más ocupada la carretera aquí por ser una zona turística también Pero ahorita está tranquilo También esta vez que vine, el miércoles, también estuvo tranquilo Nada más que sí, está empezando a caer un poquito de nieve Está baja la temperatura, menos 10 grados, bajo cero Y se hace así como polvo Como pueden ver, se hace así como polvito y de repente cuando pasan los carros como que te Como que te avienta la nieve y te nublan, verdad La vista Pero aquí andamos, aquí andamos con la buena actitud de siempre Agradeciéndole a Dios por darnos la oportunidad de seguir trabajando Mando un fuerte abrazo a toda mi gente bonita de allá de Nicolás Romero, de Estado de México De toda la buena banda de, pues de todo México, verdad De todo nuestro bonito territorio nacional, hermoso, nuestro México Un fuerte abrazo para todos y de igual manera deseando que todos y cada uno de ustedes Sigan disfrutando de su trabajo Independientemente de lo que hagan, verdad Dicen que no es trabajo cuando se hace lo que se quiere y se ama Para eso siempre hay que buscar algo que nos guste y que nos ha Nos deje satisfechos, verdad Y nos haga sentir felices No importa que oficio, con tanto que lo hagas contento y feliz Yo creo que ese es el verdadero hechito, verdad Realizando lo que en realidad te gusta hacer A veces nos enfocamos mucho en el dinero, en el éxito En ser mejor que los demás, tener más, mejores casas, mejores carros, mejores bienes Se nos va la vida planeando Se nos va el presente y no lo disfrutamos Siempre estamos esperanzados a tener más, a tener más para lograr ser felices Pero pues, es un círculo vicioso Siempre cuando quieres algo y lo obtienes Quieres algo más y más y más Se pasan los días, la vida y no disfrutas el presente Bueno, es una percepción muy personal, verdad Un fuerte abrazo, mi gente bonita Cuídense mucho Muchas bendiciones para ustedes y su bonita familia Aquí le seguimos aplicando Un fuerte abrazo de su amigo Jerry Vázquez Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo